Ya estoy aquí. Vamos a jugar un torneo de la Eurocopa. Vamos a hacer la Eurocopa. Así que vamos a coger a España y vamos a jugar la Eurocopa. Antes quiero decir una cosa. Quiero decir que ya he jugado tres Eurocopas. Tres. Una me ganó Francia en semifinales. Otra me ganó Francia en semifinales. Y otra me ganó Bélgica en semifinales. Voy a por la cuarta a ver si hago algo con España. Españita. Así que vamos a elegir Españita. Vamos a poner los grupos tal como son. Y vamos a ver qué pasa. Aquí viene Kiki. Me viene a dar suerte. Vamos a ver primero el equipo. A ver cómo está. hay que cambiar a... Hay que poner a Williams, muchachos. Y de hecho... Vamos a cambiar Morata por Williams. Morata y Williams vamos a poner en punta. Torres. Vamos a quitarle por Olmo. Y el resto ya está. También todos ahí. Grimaldo que no va a jugar, pero es mucho mejor. Y de estos... Hola. ¿Qué tal? Saludos desde Alicante. Palante. Todos palante con Alicante. Muy bien. Vamos a quitar a Zubimendi. Vamos a poner el Yamal. Y... ¿Y quién más vamos a poner? A nadie más. Porque todos son una castaña pilonga. O sea... Son más malos que la hostia. Así que... Nada. Vamos para allá. Este va a ser el equipo. Vamos a ver qué hago yo con... Con Españita. Y vamos a darle ya el primer partido contra Coracia. Que bueno. Metió una... Buena paliza de la hostia. España. Y yo creo que aquí también. De hecho... ¿Piensas que en este año España tiene posibilidad de ganar la Copa? Pues hombre, yo creo que sí. Guerra va a dar. Pero es que... En un partido pueden pasar tantas cosas. O sea... Pero bueno. Vamos a soñar, ¿no? Porque tenemos un equipo potente. Estuvo en la final. Bueno. Ganó la Copa con Federaciones. Y vamos a ver qué tal. Mira, mira. Mira cómo corre el Williams. Se lo han quitado. Mira, mira, mira. Mira cómo roba. Mira cómo roba. Qué parada. Qué parada. Vamos a ver. Vamos a ver. Tensión. No es lo mismo. Hasta la cocina. Mira, 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 mira. Sí. Joder. Joder, joder. Han llegado, han llegado. A ver, a ver, a ver. No. El otro día uno me estuvo diciendo... Cómo jugaba yo. Joder, joder, joder. Me decía... Es que vas muy a saco. Muy directo. Tocas poco y tal. Sí. La verdad que es mi manera de jugar. Soy muy, muy... Muy, muy a saco. Voy muy a toda hostia. Bueno, no he puesto a todos los que están jugando. Es que haya gente. Buenas tardes, su ilustrísima cerdería. Buenas tardes, joven. El Omni. ¿Qué tal? Mira. Para, para todo, eh. Toma, petardazo. ¿Qué estoy haciendo? Adiós. ¿Qué ha hecho? Joder, pero bueno. ¿Qué está pasando aquí, macho? Que yo... Joder, me meten gol. ¿Pero esto qué es? Vaya manera de empezar el put... La puta Eurocopa. Ya metiéndome gol. Venga, Nico. Tío, que eres de Bilba como yo. Venga, no me jodas. ¡Nico! Te quitan la bola, Nicolás. Joder, de verdad. Pero cojela. Pero ¿qué hace? Coge la colega. Uf. Está jugando horriblemente mal España. Como el culo. A ver, me voy a poner en otra posición. La basada Dune, mola. He visto, he visto todo. De hecho, me acuerdo que estuve viendo... Mira, el entrenador está diciendo, tienes que ponerte aquí y tú aquí. ¿Eh? Porque nos van a meter por todos los lados. Míralos. Están muy tranquilos, ¿eh? Para lo que se les viene. Porque han metido un gol. Pero bueno, han salido ya con ganas. Vamos a remontar. Mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡San Dios! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ahí, venga! ¡Remontando! ¡Remonta tú! ¡Coño! La selección. La selección muy bien. Muy bien. Están... Han jugado muy bien. A ver si aguantan. A ver si no les toca a alguien que... Un equipo que... Que sea... Puto. Yo creo, creo en la selección. Hostia, que ya... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Venga, Morata! Mira, mira, como dribla. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Gol! ¡Del Nico! ¡Sí, señor! ¡Qué remontada, por favor! Esto... Esto es... Esto es una señal de que vamos a llegar muy lejos en esta Eurocopa. Que acaba de empezar. Impresionante. Además, este vídeo... ¿Qué coño? Lo voy a subir a YouTube. Morata es un poco Julio Salinas. Sí. Sí, la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pasa un Twitch? Sí, pero pasa si quieres. Estoy feo. ¡Fea tú! Si eres divina. ¡Mapísima! ¿Eh? Se recibió. Ah, recién levantada ahora. Pero bueno, ¿qué pasa son estas? Yo, esto es un chico. ¡Madre mía! A ver, yo soy pie. ¡Ay! ¡Ay! Pero que no se ve arriba en la carita, en la cámara de tu cara. ¡Sí! Sí. ¡Vamos! ¡Dios! Me la ha quitado. Me la ha quitado. Bajero automático. Ah, pues mira. Es buena idea eso. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡Uf! ¡Joder! Voy a hacer cambios. A ver, ¿a quién saco? Quito Almo, que está muy cansado. Morata por Ollar Zabal. Merino. Por Fabián. Grimaldo, que está muy cansado. Ya llevo cuatro. Y... 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 Y Yamal. Y Yamal. Por Nico, venga. Venga, majos. Y hay que aguantar, como sea. ¡Ay, ay! No me asustes, ¿eh? Y ahora, como una perra, es de Marruecos, me parece. ¡Ahí va! ¡Qué cagada he hecho! Hostia, ¿cómo me ha robado esa? ¡No, no, 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 no me robes! ¡Uf! Sí, qué pena que se fue Ebrahim. Fue bastante bueno. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado. A pasándolo mal. O sea, que esta va a ser una Eurocopa mierdera. Pero el primer partido ya lo hemos ganado, ¿eh? Hostia, y ha empatado Italia contra Albania. ¡Uh! Bien, lo tenemos bien. Un empate es lo mejor que puedan hacer los contrarios. Entonces, vamos a jugar ahora contra Italia. A ver qué pasa. Están todos bien. No sé si poner a... Paso de Olmo, que Olmo no me ha molado. No me ha molado. Voy a poner a Garzabar, que me gusta bastante. Venga, contra Italia. ¿Estamos preparados? Sí. Pues vamos para allá. A ver qué pasa. A ver si... Hacemos un gran partido. Y si ganamos ya, estamos clasificados. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Golito! ¡Golito de Merino! ¡El Marino soy! ¡Merino el Marino! Puede nada más empezar, pero qué locura es esta. ¡Qué locura es esta! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Uy! ¡Golazo! ¡Golazo de Morata! ¿Has visto qué pase? ¡Qué pasecitos! ¡Cómo da la vuelta! ¡Se gira! ¡Inmutable! ¡Con la misma cara! ¡Estoy en dificultad! ¿Cómo se llama? ¡Mundial es el tope, ¿no? O sea, el leyenda. Pues el anterior al leyendo. Estoy. Es que no sé cómo se llama eso. Pero vamos, que... Pero vamos, que... Juego así a todo en ese... No, bonito, ¿no? Me quiere hacer el pase ese. ¡Uy! 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 ¡Gol! ¡Ja, ja, 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 ja! Nico Williams, que pase en profundidad. 3-0 ya. Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Uy! ¡La leche! ¡Ay! Estoy, estoy jugando. Como el culo, macho. ¡Que me la van a meter! Te lo digo. ¡Que me la meten! Ha habido ahí un lío. De padre y madre. ¡Venga, corre! ¡Toma, chicharro! ¡Otro más! Bueno, ya está. Ya estamos clasificados. Albania. Albania va a ser un baile. Un bailecito. Vale, estamos preparados. La albanesa. Otro día jugaron bien, ¿eh? Contra estos. Contra Italia. Yo no he visto todavía, claro, ninguna selección que diga, ¡guau! Esta selección es la bomba. Quizás... Quizás Alemania ha empezado fuerte, pero bueno, era un rival malillo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Toma, gol! ¡Toma, gol! ¡Sí, señor! Está aquí lo tira el Nico, ¿eh? Ya podría ser así en la vida real. No, no, porque si no, luego nos lo roban. Ha decidido ya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gorajo! ¡Madre mía, qué masacre! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Vaya gol, macho! ¿Se me ha escapado? ¡Vaya gol ha metido el colega! Fíjate cómo se me ha ido. Del 14. El 14 tiene que haber ido a por él. Se ha escapado y ¡pam! Cruzado. ¡No! ¡Coño! Me parece que le han tirado un balazo. Quizás ha quedado ahí... ¡Venga, venga! ¡Ahí está! Por lo menos mete goles. ¡Venga, venga, venga, se me va. ¡Qué haces! ¡No! Se me ha escurrido el cabrón como el otro. ¡No! ¡No! ¡Cómo va a tirar! ¡Cómo mariquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, lo paró! ¡Venga! ¡Vete ahí un pepinarro! ¡Muy bien! que se empieza con los córneres así doy al R1 viene el tío y ¡pum! gol solo meterlos ¿has visto? ya sabéis una cosa nueva que le desgracio ¡no! 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 madre mía ¡qué mal! ¡no! ¡ay! ¡ay! han querido hacerme la 3-14 están muy pegajosos estos tíos, ¿eh? me tienen ya un poco hasta los huevos ya ¡ay! ¡vamos! ¡va Camerina! ¡gol! ¡ahí va! me cago en 10 no ha habido manera ¡uy! no, pero ¿cómo le pasas? y encima tarjeta la Vaca Merina pero ¿cómo es posible? ahí está ¡gol de Morata! ¡gol de Moragra! Morata de Tajuña Morata Pelorata ¿ah sí? ¿le llaman así? pero si está con la brillantina ahí todo el tío súper chulo ¡qué pasecito! ¡mira, mira, mira, mira! ¡mira qué generoso es! que le da a Pedri el gol pero es fuera de juego ¡me cago en Judas! ¡qué cagada! en vez de haber tirado a gol que podía haber metido va y le pasa ¡qué pasecito! otro gol balizón el tiburón ah no, de Fabián bueno, 5-2 no está nada mal el líder del grupo 6 puntos o sea, 9 puntos Italia se clasifica porque ha ganado Croacia Italia y España muy bien ¿cuál es a favor? 11 vaya paliza pero me ha metido 5 también eso en una mierda vale, entonces queda así hostia, me tengo que ir contra Rumanía en el Mundial 94 casi ganamos Mundial juego bonito de puta madre Chica Hagi ídolo sus pula con la mano sus pula con la boca dicen siempre al rumano me provocan soy un rumano en Madrid hijos de puta ¿y dónde está Francia? ¿y Bélgica? no me digas que no se ha clasificado Francia me parto el culo no se ha clasificado Francia Italia ha eliminado a Alemania bueno, bueno esta esta esto va a molar vamos para allá estamos en octavos contra Rumanía Dios del bosque venga vamos a darles a estos humanos golito ya estamos primer golito de Grimaldo de Grimaldo dígate bueno, que es una pasada el diseño es que es igual que la Eurocopa es impresionante uy, que tiro más peligroso casi me quedo ahí en el sitio la verdad que el Rodri este es una mula de carga es brutal ahí estamos ahí estamos golito ¿cómo se escapa? ¿cómo se escapa? están los rumanos que no no se enteran a ver Moratín Moratín que viene, que viene Rodri la mula la mula Rodri joder soy un romano es que estoy jugando muy loco voy a ir más tranqui porque me pongo muy loco y hago pases muy tontos toma golito y es que el Nico no defrauda pero son un poco ladrillos todos los jugadores de España porque no hay cracks wow, que pase toma golazo toma golazo uy, que contragolpe no, no, si se basta y sobra el Nico toma golito nos toca Serbia Serbia bueno Terra Italia ya podríamos jugar la final contra Italia jaja sería divertido y ya ganamos que camisita más bonita con las rayas esas este agudo este es del Sevilla a ver, a ver es que se va sí señor se ha ido se ha ido Nico 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 es un rayo jajaja a tope con la copa me cago en la leche Frank Frank ay, que terrible toma gol de Nico que bonito la media vuelta mira, mira, mira que maravilla se da la vuelta dribla al defensa a Goodell precisamente y hasta luego Lucas que bonito a ver veralti me cago en 10 mira venga que vamos 2-0 está encarrilado Serbia no es un rival y ahí otro gol mira que es esto jaja 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 ay, la paró ay, que viene que viene dios el Blau V este es muy bueno entonces pues pasan estas cosas pero no ha pasado porque tenemos a Nico Williams que corre que se las pela y encima sabe driblar gol y mete gol el Nikita Nikita Williams Simón de la montaña uy lo que hace uy lo que hace otro gol en contragolpe estamos en la semifinal y nos toca contra Ronaldo bueno yo no he pasado de semifinal las tres veces que he jugado antes no he pasado la semifinal porque Bélgica y Francia no me han dejado pero ahora es Portugal la que está y en el otro lado estoy viendo que está Croacia y Italia que estaban en mi grupo y que yo les gané o sea que hay posibilidades de ganar por fin la la de esta macho joder grandioso estos hermanos portuguesos boas noites Portugal boas noites boas noites obrigado toma golazo del Nico maravilloso maravilloso uy se ha llenado de balón se ha llenado de balón pero no te tires para allá tírate para el otro lado claro es que ha pegado una locura de disparos y la voy a meter es el gol del mundial vamos de la Eurocopa no me jodas bueno estoy estoy muy nervioso porque estoy jugando la semifinal colega o sea que si que si ganamos vamos a la final por hablar por hablar por hablar yo estaba ahí hablando en ese momento han hecho un pase ahí chunguísimo y va y la mete por un hueco donde debe de cubrir el portero pero no os preocupéis porque tenemos a Nico Williams uy 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 gol gol de Nico Williams escapa joder que fuertes son estos no que comen que comen como el pastéis de una ata mira mira como una mosca cojonera ahí ahí uy que pasecito vamos Nico 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 la lías la lías Dios vamos ahí vamos vamos Nico ahí estamos toma golazo a la final vamos a la final enchufaos portugal obrigado modo modo kamikaze ay 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 Dios no cantemos victoria porque estos cabrones como digo te la lían te la lían pero bien liada que escurridizos son estos cabrones estamos a un gol solo eh ay me la ha quitado gol gol ol gol 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 y ahora junta carácter que le doy alzabal como mayor agua en la leche puta mira cómo se me ha escapado este tío y lo que ha hecho 2 descuento estamos en el descuento mira está el portero ahí no hay que no está el portero que no está el portero que no está el portero no no está el portero si señor mira el entrenador con su chaqueta y sus gafitas venga a la final a la final españa a la final me cago en día voy a ser verdad españa a la final no me lo puedo creer vamos bajo la final voy a ver quién es el que llega a la final esto sí que tiene tela italia alemana croacia y era la semifinal y italia qué bueno y de croacia italia quién quién llega voy a decirme con quién me toca esto esto no va no cómo va esto increíble o sea increíble contra italia que les he metido cuatro goles en el en el segundo partido es decir quiero decir que estoy a punto de ganar la la euro esto va a ser mítico información estadísticas de futbolista mira 16 goles y ronaldo 5 y es camaca 5 muy bien bueno pues vamos al lío a la final nos la jugamos ahí no 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 espera que quería cambiar a uno ya no puedo ya no puedo echar para atrás dios los negros animando a españa toda la negrada de todos los inmigrantes que han venido a animar venga y paño estamos ante la final de la que iba a decir que iba a ser españa-italia esto sí que es es la polla un niño chino vamos para allá vamos a ver si logramos como lucha como lucha vamos sí señor dale joder qué petardazo ha metido no para una que se le va que se le va que se le va qué no ha pasado qué ha pasado ahí sided ¡Que me da un ataque! ¡Penalty! ¡Uf! ¡Dios! ¡Ay! ¡Va a Valfar! ¡No! ¡Putamadre! ¡No puede ser! ¿Me han metido? ¡No puede ser! pero si les estaba si les gané muy fácilmente en los grupos yo creo que se han dopado se han dopado se han metido algo y mira vamos golazo de España coño hay que jugarles lentos y al toque que cabrón que gol me ha metido no me he dado ni cuenta ha sido como una exhalación a ver a ver la repetición no me lo puedo creer pero que gol ha sido este colega mira yo ahí ni la he olido fíjate papá papá están fuera de juego y un pobre una y simón fíjate está haciendo ahí pasos de danza vamos vamos gol otra vez voy a remolque voy a remolque los italianis joder cómo cómo corre este cabrón ay 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 no 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 joder colega uy donnaruma qué mierda de pase toma gol fuera de juego bueno igualdad total pero el estadio está lleno de españoles igualdad total madre mía que nervios que estamos en la final joder joder ya estaba cagándome los pantalones gol gol como se ha ido es que este nico williams es la polla menos mal que tenemos aquí al amigo porque si no hubiese sido esto a ver con quién coño hago yo esas carreras madre mía un ay simón ay qué regalito toma gol jajaja sí señor hostia 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 bien uy mira 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 qué fallo ofensivo me quedo solo y la para el tío qué fuerte qué petardazo ha metido qué petardazo qué petardazo qué qué misil que lo yarzaban habéis visto qué misil bueno ha costado el primer tiempo pero ya están bajo cuerdas que vaya pepenorro bueno bueno esto es una locura que no ha dado tiempo ni a moverse no me lo puedo creer España ganando la euro o sea otro 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 6-2 claro si es que yo gané a estos tíos en la en la estos de grupos les metí un una buena tunda qué pelos que lleváis una alfombra estamos ganando a Italia 6-2 en la final bueno campeones del mundo del mundo no de Europa campeones de Europa mirados negros y los magrebís como celebran claro que sí ya la penas hay españoles ahora son son todos de por ahí fuera sí señor qué gran qué gran euro acabamos de hacer bueno pues ya sabéis que esto es lo que va a ocurrir de verdad yo tengo superpoderes vamos a arrasar vamos a meter una tunda a todos y vamos a hacer va a ser un paseo esto mira mira a ver quién levanta la copa quién es el capitán ahí vamos a llevar al barrio y seguidora que también se pasa no sé San Francisco sí a mí alborata muy bien mira celebrando todos serios es el descojono del FIFA están todos serios celebrando la movida bueno hay alguno que abre la boca muy bien haceros un nombre y hasta aquí hemos llegado amigos espero que os haya gustado y a mí pasa bien viendo esto y si queréis ver más de estas movidas parecidas ir a mi Twitch que se llama Locotorbe y ahí nos vemos y haremos bien de cosas en directo y luego lo pasaré a Youtube o yo que sé o no o no mira que bonito los fuegos artificiales que bonito bien bravo viva la madre superiora mira así ha quedado España ganó 5-1 a Rumania luego ganó a Serbia 6-3 a Portugal fíjate que goleadas 5 goles a todos 5 goles y al final a Italia otros 5 goles España campeón bravo y Williams 20 goles o sea en 7 partidos es una máquina de matar bravo impresionante de matar